Estaciones, hay mucha. ¿Cuál radio? Pero esta es la mejor. La mejor, FM. You know how we roll. El show of my life, con MCV en el maíz. Sonsi, vuelvo a cine ver, presentando la radio más popular de Colombia. Come on, come on, come on, yeah. El show of my life, es lo que te hace bailar. El show of my life, con MCV en el maíz. El show of my life, es lo que te hace gozar. El show of my life, con MCV en el maíz. El show of my life, con MCV en el maíz. Sonsi, vuelvo a cine ver, presentando la radio más popular de Colombia. Come on, come on, yeah. El show of my life, es lo que te hace bailar. El show of my life, con MCV en el maíz. El show of my life, es lo que te hace gozar. El show of my life, con MCV en el maíz. Sonsi, vuelvo a cine ver, presentando la radio más popular de Colombia. El show of my life, con MCV en el maíz. El show of my life, con MCV en el maíz. Gracias.